Hola a todos, ¿qué tal? Soy Nuker, aquí os traigo un vídeo después de... no sé cuánto tiempo, pero mucho, desde luego. Lo primero que quería hacer era pedir disculpas por haber dejado tan de lado el canal, pero como dije en Twitter y en Facebook, estoy ahora mismo en un poco un parón, no voy a decir un parón creativo, porque tampoco mis vídeos llegaban a ser muy creativos. Simplemente he perdido un poquito la ilusión y las ganas de trabajar. No por nada en especial, no he tenido ningún problema y nada. Simplemente, pues, como era un entretenimiento, pues hay un momento en el que un hobby te cansas de él, ¿no? Y este vídeo, en parte, siento que estoy en deuda con vosotros, ya que en el vídeo que he estudiado relacionado con el mundo del motor, os hablé de las escuelas de competición y tenía que hacer este de DRIVEX, porque ya que la estoy cursando, puedo deciros más o menos cómo lo estoy viendo y qué me parece y hablar un poquito de ella. O sea, sí, por encima. En un principio, como os dije, DRIVEX School es la parte de... a ver, me organizo. DRIVEX, como tal, es un equipo de competición que lleva fundado desde el 2000... 2000 algo, no sé exactamente la fecha. Ahora lo dejo en la página web para que os veáis la historia y todo. Y hace unos dos años, sí, porque nosotros somos la tercera generación, se creó la parte de DRIVEX Academy o DRIVEX School, que es una rama dentro de la propia empresa que pretende, pues, enseñar a unos nuevos mecánicos de competición de la manera en la que ellos creen que es la correcta, ya que ellos contrataron y probaron alumnos de otra escuela y ellos pensaron que no era la... que la otra escuela no lo impartían de la manera que ellos necesitaban para su equipo o para los que ellos conocen y formaron esta escuela. La escuela... lo que es el curso, os voy a dejar todo en la descripción, la página y todo para que lo sepáis, dura unas casi 800 horas y más de la mitad son horas de práctica. El curso, tal cual yo, porque ya llevo desde septiembre, final de septiembre, bueno, principio de octubre, perdón, que empecé el curso, pues, está estructurado en práctica y teoría. En un principio, el curso, pues, empieza dando bastante teoría en clase y bajando al taller para las demostraciones prácticas de las cosas más comunes, trabajando con frenos, chasis y todo eso. Y cuando llegue marzo, abril, mayo, nos asigna un equipo de competición a todos los que estamos en la escuela. Y pasamos de prácticas toda una temporada completa. Así que empezaríamos en marzo, abril, mayo, como he dicho, y terminaríamos en octubre, noviembre, según las competiciones en las que nos coloqué. Así que lo ideal o lo bueno de esta escuela es eso, que tenemos de experiencia un año. No es una escuela en la que esté dos o tres meses allí en el taller, sino que tenemos teoría y prácticas con ellos en el taller y una vez empiecen las categorías, empiecen todas las categorías a funcionar, todas las carreras, pues, seguiremos dando teoría y práctica en el taller y también, pues, lo haremos los fines de semana con los equipos de competición. Como valoración personal sobre la escuela, pues, tengo que decir que a mí, evidentemente, no voy a estar dando nada por hacer este vídeo, sino que de hecho soy yo el que está pagando por estar en la escuela. Como valoración personal, pues, yo lo recomiendo, la verdad. Porque, además de que hay un muy buen ambiente, ahora mismo estamos 15 personas en clase, 14, perdón, y al ser todo relacionado del mismo mundillo, hay tanto ingenieros como mecánicos, es algo que no he comentado, las habilidades profesionales pueden ser tanto ingenieros de pista como mecánicos de competición, y hay muy buen ambiente. Estamos en un mundillo en el que a todos nos gusta y no hay malos rollos, hay muchísimo compañerismo, y la verdad es que, tal cual está planteado el curso, yo creo que para aquellos que nos encante el mundo del motor, más que un curso es como unas vacaciones. Yo no me estoy tomando esto como algo duro de ir día a día, sino que yo cada día voy a clase y voy con ganas de aprender algo nuevo. De hecho, ahora en enero hemos empezado con las prácticas de motores y las estamos disfrutando muchísimo, porque estamos a diario, pues bajamos, desmontamos el motor, nada más hacemos tolerancia en el motor, vemos si está perfecto tanto el blog como la culata. Si estáis pendientes a mi Twitter, subiré algunas fotos, yo deciré algunas cosas sobre todo lo que estamos haciendo allí en el taller. Y, bueno, no sé qué más decir, no se me ocurre nada más que comentaros. El curso, bueno, debería haberlo comentado antes, ya lo voy a comentar en otro vídeo. Es un curso que se imparte en Madrid, en un pueblo, en un polígono, un pueblo que se llama Alcalá de Henares. Y el precio del curso y todo lo demás, los métodos de inscripción y todo, no los voy a nombrar el vídeo, los voy a dejar para que lo veáis y para que quiero que les preguntéis a ellos, no os voy a dejar directamente el archivo, os voy a dejar varias cosas en básicamente lo que es el precio, cuánta hora y alguna cosita más, porque quiero que seáis vosotros los que les envíéis un correo y les preguntéis a ellos, para que si vosotros estáis interesados sean ellos los que tengan una especie de recuento de qué personas están interesadas en su curso y qué personas no. Y, como digo, creo que tengo poco más que decir. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia sobre el vídeo o si queréis vídeos o fotos, todo lo que queráis me lo dejáis en los comentarios y yo en cuanto pueda lo responderé. He dicho que del canal estoy bastante desconectado, no es verdad que no subo vídeos ni nada, pero si estáis pendientes sigo escuchando música, sigo subiendo archivos a favoritos y sigo respondiendo. O sea que cualquier duda que tengáis no penséis que porque no subo vídeos deje el canal de lado, a diario entro al canal, simplemente pues que he dejado de subir vídeos. Creo que voy a intentar retomarlo, no voy a prometer nada porque simplemente no me apetece volver a retomarlo tan serio como lo tenía. Tan serio. Como quiero volver al radiocontrol a una época en la que usaba los coches de trial, lo que se llama Crowlet, seguramente suba más de un vídeo relacionado a eso y también alguno del coche de drift que veis ahí. Y bueno, pues poquito más que decir. Junto con este vídeo subiré otro enseñándonos un poquito la casa tal y como está, porque ya que me he tenido que mudar al Cadenares pues os enseño un poquito mi vida, cómo está transcurriendo todo y os cuento alguna que otra anécdota. Y bueno, pues que muchas gracias por ver este vídeo y espero que os haya gustado y ya sabéis, cualquier duda o sugerencia me lo dejáis en un comentario y os responderé en cuanto pueda. Hasta la próxima.